Bien, estos son los elementos de la perspectiva. En primer lugar tenemos el observador, que es el elemento más importante, el cual va a determinar cómo se va a ver la perspectiva. Por otro lado tenemos el objeto. La relación entre estos dos y cómo se va a visualizar en el dibujo va a ser determinado por el plano de cuadro. Donde ubiquemos esto nos va a determinar cómo es que se aprecia acá. Los objetos van a estar apoyados sobre el suelo. Cuando el plano de cuadro se apoya en el suelo va a aparecer la línea de tierra. Esa línea de tierra es la parte más importante de nuestro dibujo para poder trasladar los puntos en una verdadera magnitud. Tenemos también la línea de horizonte, que es por lo general la altura del observador. Y luego tenemos los puntos de fuga, que puede ser uno, como en este caso, que aparece directo, pues esto es un plano que está apoyado sobre el suelo con líneas paralelas a la línea de los ojos. Por eso es que aparece en un punto de fuga. Pero si el objeto como este verde está girado, aparecerán dos puntos de fuga, como se puede apreciar acá. Uno de los elementos más importantes es la línea de horizonte. Si observamos esta foto, vamos a ver que todas las líneas aparentemente se van hacia un punto. Si proyectamos esta línea y esta línea convergen desde un punto. Lo mismo pasará con estas líneas superiores, pues todas estas líneas, en la vida real, estarían paralelas. Esta entonces sería nuestra línea de horizonte. Si queremos dibujar una persona como la que podemos observar acá, vemos su altura. Su altura está determinada también por la línea de horizonte, que es lo que pasa que la persona que ha tomado la foto seguramente tiene la misma altura que esta persona. Por eso es que coinciden en la línea de horizonte. Si queremos dibujar una persona por acá, pues entonces si tiene la misma altura o una altura similar, coincidirá. Si lo queremos dibujar más acá, será lo mismo. Más lejos, también. Más lejos. Noten como siempre la cabeza coincide acá, porque es la misma altura. Pero ¿qué pasa con este caso? La niña o el niño que está acá jugando, pues se ve más pequeño porque está debajo de nuestra línea de horizonte. Y si queremos dibujar a alguien que esté por arriba, será como esta, que aparece mirando desde arriba. Bien, ahora vamos a dibujar en un punto de fuga. Es decir, el objeto está de frente al observador. Colocamos un plano de cuadro. Este plano de cuadro o plano de dibujo me va a decir dónde se ubica mi objeto con respecto al observador. Si estoy en un punto de fuga, se producirá el punto de fuga central. Es decir, sale directo del observador. Ubico ahora mi línea de tierra y mi línea de horizonte. En este caso yo he puesto que la altura sea menor a la del objeto. Esa parte también será importante, dado que yo no quiero que pase. Ahora, seguido de esto, voy a dibujar o voy a hallar qué puntos son los que proyecto. Mi punto de fuga está de frente. Estos dos puntos, como están en el plano de cuadro, como están tocando directamente en esos dos vértices, pues los puedo bajar directamente a la línea de tierra. Donde me encuentre con la línea de tierra, lo puedo llevar al punto de fuga. Y se produce esto, que pueden ver ahí. Entonces, como tengo las dos líneas de manera infinita, voy a tener que centrarlo. Ahora, voy a determinar la altura primero. La misma altura que le he puesto arriba, en la parte de acá, pues la voy a colocar en la parte de acá. ¿Con qué finalidad? De que sea un cubo. Es decir, va a tener la misma altura. El único punto donde yo puedo tomar medidas es en el punto de aquí, en este vértice. Todos los puntos que estén en línea de tierra son los únicos lugares donde puedo tomar medidas. Ahora, me toca, pues, proyectar la altura, que sería esta. La misma altura que le puse arriba, para que salga un cuadrado. Y que, en profundidad, será un cubo. Estos dos vértices, los subo, también. Y de esta forma, me va a ir quedando la forma del cubo. Proyecto. Proyecto. Y continúo con las proyecciones. Ahora, esta línea que estoy haciendo, es la línea del vértice posterior. La de acá, para saber hasta dónde debe llegar. Proyectado de aquí hasta acá, hasta este punto. Este es el punto que debo bajar. Todos los que intersecten con el plano de cuadro. Entonces, a partir de ahora, todos los puntos que estén atrás o adelante, tengo que llevarlos al plano de cuadro. Como este. Bien, entonces continúo. Veo que tengo la proyección de estos dos puntos que ya los puedo bajar. Y continúo. Bajo uno y bajo otro. En estos dos puntos nuevos que se han generado, proyecto la línea. Esta línea, entonces, está hallada aquí, en los puntos donde se ha intersectado. Con eso, yo ya tengo la profundidad del cubo y termino cerrando. Entonces, este cubo se va a ver de frente, que si yo lo destapara, se viera así, como una habitación. Ahora, ¿qué pasa si es que tengo el objeto, el observador, pero mi plano de cuadro lo tengo acá, interceptando al objeto? Veamos qué va a pasar. Este plano de cuadro va a interceptar al objeto en una parte cualquiera. Luego, ubico mi plano de línea de tierra, mi línea de horizonte. Con ello, ya tengo los elementos principales. En la primera parte, lo de arriba, se denomina encuadre. Lo de abajo, la resultante va a ser la perspectiva. Luego de ello, me ubico bien mi observador. Mi observador va a estar de frente. Por lo tanto, va a salir también un punto de fuga. Ese primer punto de fuga central lo voy a trasladar a la parte de abajo. Los puntos que intersectan con el plano de cuadro me servirán para poder bajarlos. Voy a bajar de un lado y del otro, y me he encontrado también en la línea de tierra. Estos dos puntos, al igual como en el ejercicio anterior, voy a llevarlos hacia el punto de fuga. El primero y el segundo. Luego de eso, tengo que hallar los vértices, es decir, saber dónde cortar. Para eso, voy a empezar con el punto número uno, el vértice de la parte posterior. Voy a llevarlos hacia el observador y del observador voy a encontrar un punto. Ese punto que intersecta en el plano de cuadro es el que voy a llevar hacia abajo. Una vez llevado hacia abajo, me va a intersectar en un punto en la parte de aquí, en esta. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esta línea representa esta misma, pero este punto de acá representa este. Este de aquí es este. Bien, entonces yo ya tengo el punto número uno y voy a trazar horizontal para poder encontrar el punto número dos, que es este. Luego de eso, voy a hallar el punto número tres. El punto número tres está afuera. Estos de acá estaban atrás y estos están adelante. Todos los puntos que estén adelante o atrás, tengo que llevarlos hacia el plano de cuadro, extendiendo desde el observador. Luego de eso, luego de hallar ese punto, voy a bajar hacia el punto donde me intersecta en la parte inferior, con la línea del eje correspondiente. Luego que haya el punto tres, en la parte inferior, voy a trazar una horizontal. Esta horizontal me va a servir para hallar el punto número cuatro. Este punto número cuatro terminará por conformar la base, la base del rectángulo o, en este caso, el cuadrado en perspectiva. Esta misma medida de aquí la voy a pasar a la altura, pues quiero que sea un cubo, y me va a intersectar en este punto, este punto de acá. Recuerden que solamente se puede tomar alturas en la línea de tierra. Una vez que ya encontré la altura, lo proyecto hacia el punto de fuga. Una vez proyectado el punto de fuga, me he encontrado en otro nuevo vértice. Ese vértice es el vértice tres, pero de la parte superior. Luego trazo mi horizontal para poder encontrar el cuatro en la parte superior. Luego proyecto hacia el punto de fuga y así voy conformando el punto uno en la parte superior, y por tanto voy cerrando y conformo también el punto dos en la parte superior. Esto me irá conformando todo el volumen completo. Entonces, ¿qué diferencia podemos ver de este con el anterior? Es que en este el objeto es más grande. El objeto sale más grande, por tanto, mientras el plano de cuadro se aleja más del observador, el objeto va a salir más grande. Pero otro efecto que también tiene es que él pareciera que el objeto está más cerca, cuando en realidad solo hemos alejado. Es como en el efecto de un proyector. Bien, en este segundo caso de estudio de la perspectiva, vamos a tener un objeto en dos puntos de fuga. Para eso lo que se va a producir es de que el objeto va a estar en un ángulo diferente. Ya no va a estar diferente, sino voy a visualizar una esquina. Entonces, yo a propósito le he puesto el observador en la parte de acá. No directamente, porque en la mayoría de tutoriales que veo en internet está bien. Basta que el objeto gire para que se produzca dos puntos de fuga. Ubico entonces mi plano de cuadro. Este será mi línea de tierra, o bueno, mi línea de tierra y mi línea de horizonte ahí marcada. Una vez que ya tengo esto, voy a poner o delimitar bien dónde va a estar mi observador. Luego de eso, voy a trazar una paralela a esta, va a ser mi primero. Es decir, que es paralela a esta pasando por el observador, directa desde acá para allá, pasando con el observador. Y en el otro, en el otro caso también voy a hallar lo mismo. Este será mi punto de fuga derecho, que puede ser en el eje verde, y mi punto de fuga izquierdo, que va a corresponder al eje rojo, basándonos en la otra paralela. Entonces, cada objeto que gire se va a generar. Para poder hallar los puntos de fuga, lo que vamos a hacer es proyectar las paralelas de esa misma dirección. Eso debe estar bastante claro. Luego de eso, los puntos de fuga los bajo hacia la línea de horizonte, porque si no, no van a funcionar desde ahí. Allí el punto de fuga primero, y el segundo punto de fuga, el de la derecha. Luego, bueno, me conviene siempre enumerar los vértices. Una vez enumerados, cuando un punto esté cruzando con el plano de cuadro, como vimos en el ejercicio anterior, entonces acá también se va a producir lo mismo. Lo puedo bajar hasta la línea de tierra. Bajando la línea de tierra, me voy a encontrar en un punto. Este punto es de donde voy a empezar. Voy a trazar desde el punto de fuga derecho, hacia el izquierdo, y ahora viene la otra parte. ¿Cómo hallo el vértice 2? Pues en el vértice 2, lo que voy a hacer es llevarlo hacia el observador. Este vértice lo llevo hacia el observador. Donde me encuentre, va a ser el punto que voy a bajar hasta encontrar con la línea que corresponde a esto, ¿no? Que es esta. Entonces, si esta línea corresponde a esto, pues acá hallaré el punto. Ese punto que acabo de encontrar me servirá para hacer la dirección hacia el otro sentido. Voy a hacer lo mismo con el punto 4 o el vértice 4, llevarlo hacia el observador. Me va a encontrar en ese punto, en el plano de cuadro. Ese lo voy a bajar directamente y ya encontré el punto 4 abajo. La unión entonces del punto 4 con el punto 2 será nuestro vértice número 3, que corresponde con la parte de acá. Entonces, ya tengo el vértice número 3. Con esto ya completaría toda la base. Ahora me falta la altura. Para la altura le doy la misma medida de acá. Lo que quiero siempre es representar un cubo. Por lo tanto, el único punto donde lo puedo medir son todos los puntos que estén en el plano de cuadro. No atrás ni adelante. No lo puedo medir acá. No lo puedo medir acá, sino solo acá. Una vez tomada la altura, que va a ser la misma de acá, voy a llevarlo hacia el punto de fuga. Derecho. Y voy elevando y cerrando con las líneas guías que hice anteriormente. Me va dando todo el resultado. Y listo. Ese es el cubo en dos puntos de fuga basándonos con el observador y el plano de cuadro colocado en un vértice.